Estamos listos, es viernes 8 de noviembre, se han pasado volando estas últimas dos semanas. La semana pasada no tuvimos express, pero porque fue fin de semana largo, no había mucha noticia como para comentar. Y mejor ahora con más novedades que hemos visto durante esta última semana, que ha estado más movida, hemos hecho harto programa, tenemos harto contenido disponible en nuestro canal de YouTube. Ustedes ya lo saben, suscríbanse, activen la campanita, activen las notificaciones para que les llegue cada vez que nosotros subimos un contenido. Ustedes ya sepan inmediatamente que lo tenemos disponible para que lo vean, igual que nuestros Patreons, ahí en patreon.com barra colemonos, que tienen una cachada de contenido disponible exclusivamente para ellos, sobre todo aquellos que no están editados, que tienen sin corte, así que pueden disfrutar, hay harto, hay harta cosita disponible. Así que vamos a ir ahora con el resumen, con las novedades que hemos visto durante estos últimos días acá en el Express de Colemonos. Nos demoramos un poco, pero finalmente llegamos con las novedades que aparecen durante el presente mes de noviembre. Eso no significa que nos vayamos a tener lanzamientos interesantes durante este mes. De hecho, se vienen mansos juegos y obviamente estoy seguro que más de alguno tiene alguno de estos títulos en la mira para hacerse de ellos en esta oportunidad. Como de costumbre aquí en Colemonos, aquí les traigo los 5 títulos más destacados que se lanzan durante este mes de noviembre. Y si quieren ver la lista completa, la pueden ver en colemonos.com, donde está todo el calendario. El 5 de noviembre ya salió Metal Slug Tactics. La acción de Run and Gun de Metal Slug se transforma en táctica con este nuevo juego de rol por turnos inspirado en el icónico universo de SNK. Todo junto al trabajo de Laker Studios y el apoyo de Dotemu, que llega para estar disponible en las plataformas de PlayStation 4.5, Xbox One Series, Nintendo Switch y PC vía Steam. Ayer, ayer no más, 7 de noviembre apareció Mariluigi Brothership, la reconocida serie de juegos de RPG por turnos vuelve este mes, volvió ya este mes, para estar disponible en Nintendo Switch. Todo junto a la gente de Acquire, que son los desarrolladores de Tenchu, ¿se acuerdan de ese maravilloso juego? Bueno, ellos están detrás para darle vida a este nuevo universo, para dar el cierre de este año a la actual plataforma de Nintendo. En unos días más, 12 de noviembre, se viene Tetris Forever. Para celebrar los 40 años de la reconocida y popular franquicia de Tetris, llega este título especial con más de 15 juegos y un montón de contenido extra por parte de Digital Eclipse. Tremendo desarrollador. Una excelente alternativa para los amantes de los documentos históricos de las clásicas IPS de la industria, que va a estar disponible en PlayStation 4.5, Xbox One Series, Nintendo Switch y PC vía Steam. El 14 de noviembre también llega Dragon Quest III HD 2D Remake. Square Enix nos invita a revivir uno de los títulos más aclamados de la historia de esta reconocida franquicia. Todo con este remake que llega con un estilo visual remasterizado en la técnica HD 2D. Un juego imperdible y que dará pie a que tengamos los primeros títulos también bajo el mismo tratamiento. Llega para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC vía Steam. Para el 20 de noviembre se nos viene Stalker 2 Heart of Chernobyl. Tras muchos años de larga espera, luego de un montón de malos momentos por los que tuvo que pasar la gente de GSC World, entre tantos incidentes que ha tenido el desarrollo de este título, la esperada secuela de Stalker llega finalmente a consolas y PC. Así que finalmente estará disponible este mes en las plataformas de Xbox Series, Game Pass y PC vía Steam y Epic Games Store. ¿Qué tal? No olviden que el calendario completo está en nuestro sitio de colemono.com para que vayan a darle una mirada a ver si hay otro juego que les llame la atención y para que estén pendientes de lo que se viene durante lo que resta del mes de noviembre que todavía quedan hartos días. Estamos claros que la mayoría de los jugadores poseedores de Nintendo Switch, sobre todo los más fanáticos de la compañía, están que cortan las huinchas por la revelación de la nueva plataforma. Pero claro, la culpa de esto principalmente es de los propios jugadores que se han hecho expectativas sobre puros supuestos y por lo mismo la exigencia se ha elevado a un punto que resulta algo desagradable, digámoslo. Pero bueno, esto ha hecho que muchos estén esperando algo que seguramente no ocurrirá hasta mediados del 2025. El mismo Furukawa, actual director de Nintendo, lo comentó hace un tiempo y la revelación de la consola se hará esperar hasta que encuentre el momento necesario. ¿Qué puede ser desde hoy hasta fines de marzo próximo? Aún así, es evidente que hay un tema que le importa más a la compañía y que hace relación a los números que manejan actualmente junto a Nintendo Switch. Porque como era de esperarse, y venimos comentando hace un buen tiempo, los números de esta plataforma están cayendo a un vacío. Sí, porque durante el último semestre la compañía logró vender un total de 4.72 millones de unidades de consolas de Nintendo Switch, las cuales representan un 31% menos que en la misma fecha del año pasado. Aún así, esta cifra sigue siendo inmensa y ha hecho que la consola haya logrado superar los 146 millones de unidades totales en todo el mundo. Se comenta que la consola que menos ventas reportas es la versión OLED, la que ha tenido una baja del 46% en el mercado. Esto ha dado por consecuencia que la compañía tenga que recortar su meta anual, pasando de los 13,5 millones que se habían impuesto a 12,5 que van a tener que tratar de superar de aquí a que termine el año fiscal, que termina el 31 de marzo. Por su parte, el software también ha recibido una baja en sus ventas durante el último año, ya que durante los dos primeros trimestres fiscales del año pasado se logró llegar a un poco más de 97 millones de juegos vendidos, lo que ahora bajó a un poco más de 70 millones. Esto obviamente nos demuestra una caída del 27,6%, pero que no deja de ser cuático el número. Ahora, igual salieron las ventas de los juegos donde destacan ahí a Mario Garocho Deluxe con más de 64 millones de unidades vendidas, Animal Crossing New Horizon con más de 46 millones, Super Smash Bros. Ultimate con más de 35, en el cuarto lugar se encuentra el Breath of the Wild con más de 32 millones de unidades vendidas, y en el quinto Super Mario Odyssey con más de 28 millones de unidades. Aún así, y con toda esta información que la compañía dio a conocer durante los últimos días a los inversores, Nintendo no dio ningún tipo de información relacionada a la nueva consola, lo que refuerza los comentarios de pasillo que hablan de un lanzamiento a mediados del 2025. Junio. Ahora sí, ahora sí, aún así, Furukawa se sacó un tuit diciendo que sí, la próxima consola va a tener retrocompatibilidad, confirmando de una buena vez que se va a poder seguir jugando todo el software de Nintendo Switch en la próxima consola, incluso Nintendo Switch Online. Así que es un anuncio que muchos ya pronosticamos que así sería, pero que lo vienen a firmar por todo lo que pasa ahora en el último tiempo del año. Se viene Black Friday y obviamente Nintendo lo que quiere es hacer que la gente no deje de comprar juegos de Nintendo Switch. Entonces, argumentando, diciendo, oye, si compréis juegos de Switch, vais a poderlos jugar en la próxima consola, así que sigue comprando nomás. Esa es la estrategia que seguramente Nintendo está aplicando con este anuncio y qué bueno que finalmente lo confirca. ¿Qué dicen ustedes? Comenten. Gracias a la perseverancia de los dataminers se ha confirmado la existencia del título de Warcraft 2 Remastered. Esta noticia llega justo a tiempo para celebrar los 30 años de la franquicia, además de generar expectativas entre los fanáticos de este clásico RTS. El sitio web especializado en rastrear los datos de Blizzard, BlizzTrack, ha descubierto una nueva cuenta en la CDN, que es la red de entrega de contenidos que tiene la compañía, el cual apareció bajo el nombre de Warcraft 2 Remastered, Internal Alpha. Este hallazgo, junto con la inclusión de imágenes, logotipos y archivos de configuración, deja pocas dudas sobre el desarrollo de este remastered. Ahora, la duda es, ¿cuándo es que podríamos verlo en el mercado? Todas las pistas apuntan a que el anuncio oficial de Warcraft 2 Remastered se realizará durante el directo especial que Blizzard celebrará durante el día 13 de noviembre próximo, donde se va a conmemorar los 30 años de Warcraft. Y bueno, también este evento será el escenario perfecto para presentar este clásico remasterizado y compartir más detalles sobre lo que va a ofrecer. ¿Qué les parece? Con el lanzamiento de Warcraft 2 Remastered, Blizzard continúa su compromiso de recuperar y actualizar varios de sus títulos clásicos. Ya hemos visto como ejemplo un montón de otros juegos que la compañía ha ido relanzando, remasterizando, dejando a buena parte de los jugadores conformes y otras no tantos, pero sigue ahí trabajando a entregar los clásicos de toda la vida para las nuevas generaciones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta Warcraft 2? Aplíquenle ahí su comentario y nos comenta qué tal. La magia continuó en Hogwarts, esto tras el rotundo éxito que tuvo el título de Hogwarts Legacy durante el año pasado, ¿se recuerdan? Llegando a superar los más de 30 millones de unidades vendidas, Warner Bros. Games ha confirmado oficialmente durante estos días que estamos a punto de regresar a este universo con una nueva entrega. David Haddad, actual presidente de Warner Bros. Interactive Entertainment, ha revelado que la secuela de Hogwarts Legacy ya está en desarrollo. Lógicamente esta noticia ha llamado la atención de millones de fans en todo el mundo, quienes ya tienen deseos de volver a explorar el cartillo de Hogwarts y descubrir nuevos secretos en la escuela de magia y hechicería. Lo más interesante de esta noticia es que el equipo de desarrollo ha estado coordinando estrechamente con el equipo narrativo de la serie de Harry Potter para HBO. Esto significa que podríamos ver conexiones entre la serie y el juego, creando un universo muchísimo más atractivo y rico para los que les gusta la franquicia, ¿o no? ¿Qué tal? Si bien aún no hay ningún tipo de detalle en relación a lo que ofrecerá este nuevo juego, además podemos esperar una experiencia aún más inmersiva que la primera entrega, que es muy, muy entretenida. Entre nuevas criaturas, hechizos poderosos, hay misterios que seguramente no se esperan en lo que será esta nueva aventura para los fanáticos de Harry Potter y ese mundo maravilloso que es súper entretenido. ¿Les gusta Harry Potter? Comente. Buenas noticias para todos aquellos que están buscando novedades en relación a Grand Theft Auto. Esto porque Take-Two Interactive acaba de confirmar por estos días que Grand Theft Auto 6 mantiene su lanzamiento para el otoño de 2025, o sea, nuestra primavera del próximo año. Porque ustedes saben, desde hace un tiempo que se venían dando algunos rumores y especulaciones sobre el posible retraso que tendría este juego, algo que queda completamente descartado por el momento, gracias a las declaraciones de la compañía, quienes se mantienen firmes en su compromiso de ofrecer una experiencia de juego de la más alta calidad. Hay que recordar que el primer trailer de este título lanzado a fines del 2023, como en estas mismas fechas, rompió récords de visualizaciones a pesar de haber sido filtrado previamente. Demostrando el enorme interés que existe por este título. Con una base de fans tan leal y apasionada, Rockstar tiene una gran responsabilidad de entregar un juego a la altura de las circunstancias. Y aunque los detalles son aún escasos, podemos esperar un mundo abierto más grande, más detallado, y una historia más inversiva y una jugabilidad más profunda, tal como lo ha hecho Rockstar durante todas sus entregas de Grand Theft Auto. Además, la compañía ha prometido introducir novedades que revolucionarán la franquicia y establecerán nuevos estándares en la industria, como también en el género de los juegos de mundo abierto. Es cierto, Rockstar tiene un historial de retrasos, pero en esta ocasión, Celnik, que es parte del equipo de Take-Two, se muestra confiado en cumplir la fecha de lanzamiento prevista para el otoño del próximo año, que es en nuestra primavera, yo estimo que sería en el mes de septiembre, más o menos. Sin embargo, es importante recordar que la calidad siempre debe prevalecer sobre la rapidez, por lo que hay que considerar que de llegar a haber algún retraso, hay que aceptarlo no a Yera. ¿Qué tal? Es evidente que GTA VI debe ser uno de los juegos con mayores expectativas del último tiempo. Si se cumple su fecha de lanzamiento, ayudará a potenciar el 2025 a otro nivel. Va a ser un añazo. La noticia que muchos fans de los juegos de lucha esperaban ha llegado durante estos días, esta semana, esto luego que SEGA confirmara que se encuentra trabajando en una nueva entrega de Virtua Fighter. Sí, así como lo escuchan, una de las sagas de peleas más icónicas de los noventas está lista para hacer su regreso triunfal. Este anuncio llegó de la mano de Justin Scarpone, jefe global de transmedia de SEGA, quien en una reciente entrevista a Video Game Chronicles, confirmó que la compañía se encuentra trabajando en revivir varias de sus franquicias clásicas, como ya lo hemos visto, lo hemos sabido durante los últimos años. Está Crazy Taxi, Jet Set Radio, Streets of Rage, y además agregó la de Virtua Fighter. Yo creo que se le salió a SEGA, a SEGA se le salió a SEGA, no debería haberse dicho todavía, pero es bueno saber que llegan nuevas adiciones a esta lista de revivals por parte de SEGA, que es una compañía que ha tenido mucho éxito últimamente. De momento, y como deben imaginar, no hay ningún tipo de detalle en relación a este nuevo anuncio. No sabemos si se tratará de una nueva entrega numerada o de una reimaginación de los títulos anteriores. Sin embargo, el simple hecho de que SEGA esté trabajando en un nuevo Virtua Fighter ya es suficiente para poder entusiasmar a todos los fanáticos de esta franquicia. Como les comenté previamente, con el lanzamiento de títulos como Sonic's Shadow Generation, Meta for the Fantasy, Like a Dragon Infinity War, etc., SEGA demuestra que está viviendo uno de los momentos más positivos de su historia. La compañía está apostando por recuperar sus franquicias más clásicas, obviamente, y adaptarlas a los tiempos actuales, lo que, sin duda, es una gran noticia para los jugadores de todas las edades. ¿Qué tal? Es evidente que el anuncio de un nuevo Virtua Fighter ha generado una gran expectativa. Digámoslo, gran expectativa. No solo entre la comunidad de juegos de pelea, sino que de todos los jugadores. Muchos fans recuerdan con cariño los primeros títulos de la saga y están ansiosos por ver cómo evoluciona en esta nueva era moderna de los videojuegos. Y para terminar, durante estos días nos enteramos de una nueva instancia que busca premiar el mundo de los videojuegos. Me refiero a los India Awards 2024, este espacio en donde un selecto jurado dará pie para premiar los títulos independientes más interesantes del presente año. Esta premiación nace de la necesidad de dar espacio a estos juegos, los cuales, como bien deben saber, tienen menos cabida en los medios de comunicación, menos colemonos que siempre estamos apoyando a los independientes, sobre todo cuando se trata de juegos hechos en Latinoamérica. Así es como sus organizadores, donde se encuentra la gente de Casa de los Indies, nos contactaron para dar a conocer esta premiación que se llevará a cabo el día 8 de diciembre y del cual seremos parte haciendo la respectiva retransmisión vía Falso Fanático. Lo interesante de todo esto es que los chicos nos confirmaron que tendrán alguna sorpresita por parte de las desarrolladoras independientes. Esto junto a un pequeño showcase de trailers exclusivos que van a mostrar. Así que habrá que estar muy al pendiente para ver qué es lo que sale ahí. Pero, ¿qué es lo que busca premiar esta instancia? Aquí vamos a conocer al Indie del Año, el Indie Debut del Año, Impacto Social, Juego Acogedor, Mejor Innovación, Mejor Narrativa, Mejor Arte, Mejor Banda Sonora y Mejor Juego Latino. Seguramente se estarán preguntando, ¿nosotros como público común y corriente podemos votar? Y sí, a partir del 16 de noviembre próximo se abrirá una página oficial para que todo el mundo pueda dejar sus votaciones y puedan ir por su juego favorito independiente. ¿Qué les parece? Son interesantes, aparte que podremos vivir en vivo todos los resultados junto a la comunidad de Colemono. Así que cuando esté todo en línea para que puedan ir a participar con la votación, les estaremos dando a conocer todo esto por medio de nuestras redes sociales y obviamente los programas de Colemono. Así que ya lo saben, el 16 de noviembre se viene la votación y el 8 de diciembre la premiación. No se lo pierdan, por mientras pueden seguir este show en su cuenta oficial de Instagram. Y eso, ese fue el Express de esta semana, así que no me queda nada más que despedirme de ustedes. Eso no sin antes invitarlos a revisar todo el contenido que tenemos disponible en nuestro canal de YouTube. Como no fueron las monoticias podcast junto al Afro, donde estuvimos revisando en profundidad un montón de novedades que han ido apareciendo en la industria actualmente. También tuvimos un nuevo va a ser podcast junto a Jaime y soltamos un canzón dedicado al nuevo Mario y Luigi Brothership. Esto junto a todo el contenido de la semana pasada que no habíamos destacado, como el cachilupi, monoterapias, etc. Por cierto, los Patreons se están comiendo rico porque tienen un montón de contenido exclusivo para revisar. No olviden además que tenemos la app de Colemono para Android, búscala en Google Play y disfruta todo el contenido de Colemono en la palma de tu mano. Recuerden revisar todo el contenido y las novedades más recientes en colemono.com y no olviden que transmitimos y tenemos contenido todas las semanas para que leen amor con likes y suscribiéndose a nuestro canal inmediatamente. No olviden además que Colemono es un medio independiente, el cual es apoyado por la comunidad vía Patreon en patreon.com barra colemono. Esta semana es la mejor manera para hacerse Patreon. Aprovechen. Agradecemos el aguante de todos los que nos apoyan mes a mes. Nos vemos en una próxima edición de Express. Besitos. Adiós.